Welcome to the Remix, Prestige, D.Y. RAKIN IMDEN Kenway ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué tal? Bueno, he venido hoy nuevamente con mi estimado Kenway, pero esta vez, como la anterior vez, ¿no? No llegué a pasar y hoy, como se llama, me doy el... La segunda oportunidad. Habla como yo cuando no sabe qué decir. Como se llama la oportunidad, una persona mía que ha llegado, he buscado por Facebook, por las redes sociales, un RAKIN. ¿A tú mismo has buscado a quien te va a reemplazar? Exacto, y hoy día le traje. ¿Has hecho tu casting? Exactamente. He buscado a un RAKIN, ¿y qué pasa si ganan? O sea, si pasan y ganan, ¿te va a dar una participación? ¿Cómo así? ¿Has quedado en él con algo? Sí, en realidad, nosotros trabajamos como grupo y, bueno, yo lo estoy apoyando porque es mi primo y lo estoy apoyando a 100%, por eso hoy me voy a dar de baja y traje el reemplazo. A mí me dio una curiosidad. Ese día, el día en el que ustedes se presentaron y estuvieron buen tiempo aquí, cantaron varias canciones, nosotros les dijimos que no pasaban. Y tú ya habías dado unos pasos adelante y te estabas yendo y se quedó tu primo. Y tu primo dijo, pero ¿puedo conseguir a otra persona? En ese momento, ¿qué te pasó por la mente? Dijiste, qué malo mi primo, ¿cómo me está haciendo eso? ¿Qué fue lo que sucedió? En realidad no, en realidad lo que pensé es que debería, o sea, poner yo de mi parte porque en realidad tendríamos que buscar a una persona que a la representar como aquí. Que lo ayude. Que lo ayude, igualmente, porque yo le venía a apoyar. Ya. Qué linda tu actitud, qué bueno que quieras apoyar a tu primo porque aquí sí nos quedamos todos pensando en que, qué mal, cómo hizo eso, qué mal. No, claro, que yo no pensé de eso. Yo no me quedé pensando eso, yo entendí. No, tú dijiste, sí, busquen otro, por favor, que lo ayude al muchacho. Sí. Yo dije eso, sí. ¿El chico de rojo habla? Claro, claro. Yo te escuché. Entonces, ¿dónde está el Rakim que has conseguido? Bueno, ahora lo voy a dejar que pase y lo voy a... ¡No entendí nada! Lo va a presentar. Ahí está, el nuevo Rakim. Uy, viene un... O sea, él se convierte en manager. Sí. Ay, sí se parece al actual. Ahí está. Es un Rakim mejorado. Muy bien. Ay, se fue el otro Rakim. Oye, pero no, que venga, que venga. Sí, que venga. Rakim. Rakim 2, ven. Qué linda la actitud del primo. Ven, ven, primo. Ven, primo, ven conmigo, ven acá. Lo que ocurre es que la vez pasada que vino Sebastián con su primo, Sebastián cantó muy bonito como Ken White, pero su primo como Rakim no estaba también tan follado. Y... De repente lo podríamos recordar. Yo sugeriría porque parece que acá hay varios que se han olvidado o de repente no estuvieron trabajando ese día. Sí, Fernando seguramente estaba haciendo algo. A ver, vamos a ver el video. Clic. Pero cuando te enamores de alguien que no te ame como yo. Oye, baby. Que te rompan el corazón. Y vas a sentir lo que yo siento. Sufrirás cuando te enamores de alguien que no te ame como yo. Tenemos un sí y un no. Todo queda en manos de Fernando Armas, chicos. Yo también me reafirmo en mi decisión anterior. No. Lo siento. Por favor, un tema más. Gracias. Ya tocaron, ya cantaron dos temas, chicos. Ok, gracias. Nada más, nada más le pido, por favor. Un tema más. No. Ya, la última, de verdad. Mi amor es pobre. No sé si lo han escuchado. Mi amor es pobre, por favor. Es el... Ya, nada más. De verdad, me voy. Voy. Gracias, chicos. La próxima. Por favor, de verdad. Es que... Estar aquí, por favor. De verdad. Es como un sueño para mí estar acá. Y no es fácil tampoco estar acá y cantarles a ustedes. De verdad. Solamente quiero una oportunidad, por favor. Por favor, de verdad. No se lo... No se lo voy a... Voy a aprovechar todo si me dan esta oportunidad para el siguiente fase, de verdad. Yo voy a tratar de mejorar en todo, en todo. O si no... No sé, me consigo un racking, pero... Yo quiero estar acá, de verdad. Quiero concursar, por favor. De verdad. No, he escuchado que te quiere... Te desharías de tu compañero. Nada que ver. De verdad. Si es que no están con gusto con racking, de verdad. Yo me consigo un racking, por favor. No se trata de eso. Le hemos dicho que no al dúo. Gracias. Entonces, ahora les ha quedado claro a todos. Claro a todos. Y ahí está Sebastián, de Kenway, con su nuevo racking. Y su nuevo racking se llama... Alberto. Alberto. ¿Cuánto tiempo han ensayado? Hemos estado ensayando una semana, porque prácticamente la semana anterior estuvimos con el otro racking. El otro racking, tu primo. ¿Tú quieres? ¿Tu primo qué? ¿Tú quieres a tu primo? Sí, bastante. Que lo destruiste en 20 segundos. No, es que no, mi intención no fue eso, ¿sabes qué? Lo que pasa... Porque ahorita acabas de decir, pues estoy ensayando con el otro racking. Pero la nobleza de tu primo, la nobleza de tu primo, ah. ¿Son primos de verdad? Lejanos. ¿Son primos de verdad o primos de cariñitos? Eso lejanos. Son primos. No, son primos como... Lejanos. Bueno, no tan primos, pero... Primos. Ya. Está bien. No nos des más explicaciones. No nos des más explicaciones. Él es el bueno. A mí me gusta él, que él es el bueno. Él es el bueno. Él les ha quedado bien. Acá dale su varita también. El más buen. Dale su varita. Ahí está la varita. Muy bien. ¿Ya están... ¿Se han relajado? Ahora están embarados. Claro que sí. Muy bien. Queremos escuchar a Re Kim y Ken White, por favor. ¡Ay, qué nervios! ¡Ahorate! Hoy he despertado, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado. Y dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amado. Y como nadie, como loco, amor, es como el mío. Hay pocos, ay, duermo, soleado, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down. So down, that make me feel so down, yeah. Estoy orientado, acariciando la noticia de no tenerla. Usted, entiéndame, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora. Estoy en baja down, ya no tengo ni palabra. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía de pensar en ti noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo no te hago entender. Este amor, yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos. No faltó la agonía y entre el sufrimiento. Rakini Ken Wai. Rakini Ken Wai. ¿Qué te pareció? Perfecto, pero para mí, ah. Yo creo que mejor te quedas con tu primo, ah. Sí. Anda, sacale otro. Corre, corre. A ver, otra vez tú. Lo que me está pasando es que tengo la sensación de que les falta ensayo. O sea, no creo que han ensayo una semana. Ha habido mucha inseguridad, lo veo muy nervioso alrededor. Eso no es una semana de ensayo. Ha sido dos veces nada más, unas cuantas horas, como yo trabajo. Ya ves. Se nota. Y nos hemos coordinado las horas y... ¿Cómo hacemos para salvarles? Ya es la segunda. Ya ver con el primo, de repente ha mejorado el primo. Puede ser un rakín titular y un rakín suplente, ¿no? Desorientado, en llanto desperté. Acariciando la noticia, no tenerla. Te entiendanme, los hombres también lloran. Y más cuando se va la persona que más adora, estoy embajadao. Ya no tengo ni palabras. Pensar en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la codía. De pensar en ti, noche, mañana y día. Oh, yellow. Rakín y qué guaaaaa. Peña récord. A ver con el otro. A ver, la misma... La misma estrofa. Oye, es mejorado. Ya ves la varita todos. ¿Qué varita es? Es la varita. La misma estrofa, Rakín. Hoy en Baja Town, ya no tengo ni palabras. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía. De pensar en ti, noche, mañana y día. Me estoy muriendo, sufriendo. Yo no te hago entender. Este amor, yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló. En todo lo intento. No aguanto la agonía y este sufrimiento. Rakín y qué guay. Rakín y qué guaaaaaay. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y entre los tres no pueden hacer de Pandora. A ver, creo que el jurado necesita deliberar un poquito. Disculpenos, chicos. A ver. Y yo me quedo con el Rakín anterior. Lo curioso es que el nuevo se parece más al Rakín físicamente. Pero el premio también no es que no esté parecido, sino que es más chiquito. Lo que sabemos es que el Ken Guay es bueno. El Ken Guay está renegando. Él por él los quiere patear a los dos. El Ken Guay es huérfano de Rakín. El Ken Guay. ¿Qué pasa? Tenemos... Una buena y una mala. Una buena noticia y una mala noticia. ¿Por cuál quieren que empecemos? Por la mala. Ricardo. La mala noticia es que la participación en Yo Soy... Se acaba Para uno de ustedes Pero los otros dos Van a continuar A la siguiente ronda Y es Ken Guay Con su Rakim original Bienvenidos a la siguiente ronda de Yo Soy Al otro caballero Al primo lejano Al que no es primo Le agradecemos muchísimo el esfuerzo Pero Este dúo funciona mejor Muchas gracias Ahora, la siguiente ronda chicos Primero, no te lleves la varita No sé si es de Fernando de Maricarmen O de Jonathan creo que es Pero Nosotros en la siguiente ronda Necesitamos ver de este Rakim Una mejor caracterización Porque el otro Rakim se parece más Ya, más alto, etc Y que realmente ensayen Una semana de ensayos no son dos ensayos Una semana de ensayos son Ensayar todos los días Así que tienen tiempo Necesitamos verlos muy pulidos con el dúo Pero un ratito Ken Guay, ¿qué opinas ahora de tu primo lejano? No, yo desde un comienzo le dije que Desde un comienzo Quiero saber qué opinas Desde un comienzo, ¿qué le dijiste? No, o sea, desde un comienzo en verdad Confiaste en él Yo recontraconfiamos a nosotros 100% Yo sé que en él hay potencial Porque él tiene más, este, ¿cómo sigo? Más estratégicamente Ya, no, no, no sabe qué decir Ya, ya, ya No, en serio, no Ya, suplado Váyanse a ensayar, bienvenidos Gracias, gracias Un ratito nada más Antes de irme Quiero mandar saludos a una de la producción A Annalie Un pedacito Ya me voy Gracias, Annalie Jonathan Espérate, ¿a quién? A Annalie Annalie Saludos, Annalie Hasta luego Nos vemos Annalie es un hombre de batalla Jonathan Ingló